Yo no. Sí, también. Y yo no. Podríamos recibir a esta señora con la canción que ella ha hecho tan bellas cosas de folclore, pero de Mendoza. Pero después la vamos a hacer. Después. Haceme pa' mí, ya que hace mucho no te veo. A ver. Una milonguita de aquella de Néstor Feria. Rompe la aurora en jirones, el cielo que antes dormía. Y la primer luz del día, veina los auses llorones, cruzan los patos silbones en vuelos como de trazo. Y allá en el junco a retazo. Bueno, basta, negro. Vos tenés que dedicarte a esto, esto lo hace muy bien, ¿eh? Acuérdate lo que te digo. Bueno, hoy tenemos una, por vez primera, encordialmente, esperemos que no sea la última, hacían las viejas de mi pueblo, esperemos que vuelva pronto una muchacha bautizada en la basílica de Nuestra Señora de Luján. Debe estar todavía una muleta de mi padre por ahí como promesa. A ella la bautizaron allí, sus padres, Pedro y Angelita, que dejó en ella tan imborrables recuerdos. Voy a tomar agua porque se me ocurre, porque es necesario, cuando uno está con gente tan querida así. Esta moza nació el 26 de marzo de 1900, ¿qué nos importa? Y hay un chalé de va a estar, todavía en Tapiales, ¿no? Que se llama Betty, porque allá le dicen Betty. Se llama Beatriz Mariana. Tiene cinco hijos, está casada con Lole. No el que está compitiendo. Otro que es una joya. El Lole es una joyita. Tiene cinco gurises, llamados Santiago. Diego, que parece que está por caer. Una hija llamada Mariana, que es una delicia. Otro que se llama Angélica, ¿quién sabe por qué? Que tiene un nene precioso, se llama Pedro. ¿Por qué le puso a Pedro? ¿Y qué sé yo por qué le puso a Pedro? Pará, que se me olvida alguien. No me digan nada. Marcelo. Ana, algunos ausentes. Y ella está presente aquí. No sé si usted va a aplaudir, pero cuando le diga Lolita Torres, ¿qué va a hacer? Muchas gracias. Gracias. Gracias por prepararnos. Bienvenida. Muchas gracias. ¿La Basílica de Luján te bautizaron? Claro, me bautizaron allí y después yo bauticé a mi primer hijo, a Santiago también. Hice una promesa. Y está, hablaste de la muleta de tu padre, en Luján está una gargantita mía también, allí, como promesa. Está bien. ¿Tiene un año, Pedrito? Sí, un año cumplió el mayo, el 24 de mayo. Así que estamos enloquecidos con ese nieto, con Pedro. Y ya encamino otro que llega en diciembre, si Dios quiere. ¿Vos sabías que la familia de mamá, de mi finada madre, son Iturburúa? ¿Sabes cómo se llamaba el papá de mi mamá? Como tu abuelo, Gregorio. Ah, sí. ¿Sabías eso? Claro, el papá de mi madre se llamaba Gregorio, un gallego divino. ¿Y la abuela Mariana? Y la abuela Mariana era mamá de mi mamá. Gallega también. ¿Y quién dejó más huella en tu vida de ellos? Bueno, ya... Hablo de abuelos. Claro, de abuelos, lógicamente, yo tuve... no tuve la suerte de conocerlos a todos. Ajá. Solamente a la abuela Mariana y al abuelo Gregorio. Los abuelos de mi padre, los padres de mi padre, el abuelo Pedro y la abuela Julia, que era una navarra muy guapa, fallecieron a poquito tiempo de nacer yo, así que no tuve la suerte de disfrutarlos. Y el que más disfruté fue al abuelo Gregorio, con todos sus dichos y sus cosas de Galicia. Por eso amo tanto a Galicia. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí, realmente. Te están mirando en todo el país y es muy difícil mantener un éxito. La palabra la odio. La odio realmente. Es muy difícil mantener una trayectoria, porque bien sabés que en estos jóvenes países, si no te mantienes, la gente dice, ¿qué será de la vida de...? Sí. Nos hace falta el sedimento cultural, sin establecer comparaciones que tiene Europa, por ejemplo, donde vos haces una cosa... Ah, sí. ...bien hecha y es... Para toda la vida. Acá tenés que explicarle todos los días que no es tu caso a la gente, ¿no? Acá es un esfuerzo permanente, es un debut permanente. Ajá. Realmente. Pero tus debutantes son muy lindos, ¿eh? Pero vas muy bien, realmente. Bueno, todo lo hago con mucho cariño. Yo nací, realmente nací con esta vocación, desde muy pequeña que estoy en esto. Y ahora que estoy en una madurez muy hermosa, porque es la madurez no solamente del artista, sino de la mujer. Ajá. Estoy más agradecida que nunca a Dios por haberme dado esta posibilidad de brindarme a la gente, de, con mi voz, llevarles un momento de alegría, un momento de serenidad espiritual que tanto necesita la gente. Yo creo que lo que se necesita ahora más que nunca es una gran paz interior. Facundo Cabral dice que un día estaban con Yupanqui en Sevilla y un hombre que le faltaba un brazo, le faltaba una pierna, algo parecido al que defendió a Cartagena con 12.000 hombres frente a una invasión inglesa muy dura, ¿no? Que le duplicaba en hombres. Entonces, el mutilago este le decía a la Virgencita de la Nacarena, supongo, ¿cómo es la otra? La Paloma, la Macarena, el Cristo del Gran Poder, no sé qué. Y le decía, Virgencita, todo lo que te pido es que no me quites la alegría, ¿eh? No me vayas a quitar la alegría, ¿eh? Nunca. Los que son transmisores de alegría, porque aunque tu canción de pronto sea dramática, le estás dando al otro un momento de solaz para que se olvide que tiene que estar 12 horas apoyado el traste en el taxi, 14 horas vendiendo frutas o verduras. Luchando con el presupuesto. Luchando con el presupuesto. Es muy importante esta labor. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. ¡Chocho! ¡Lolita! ¡Saludala! ¿Cómo estás, Lolita? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes, con tantas caras realmente amigas. Y conocidas. Y conocidas, sí. Realmente. No hables mucho más que hablas desafinando. ¿Viste que hablas desafinando, no? Y eso que se llama Domínguez. Se llama Domínguez, pero... Se llama Domínguez, ¿eh? Pero tu voz no es mucho mejor. Hablá algo, negro, ¿eh? Decí dos palabras, si te entiendas. Dos palabras. Bueno. El programa se llama Cordialmente y en música empieza de esta manera. Cordialmente. Cordialmente. Cordialmente Cordialmente en Nueva York y que vivía en una en la calle, en el número 16 de la milicería no crees que soy inteligente, lo que pasa lo memoricé frente a la conciergería en París y lo importante de eso es que además este señor, la casa de Pérez Sely era un nido de argentino, Pérez Sely anda por el mundo y ahora está en Nueva York, no, ahora está acá vive en Nueva York pero respira argentinismo, sus cuadros, todas sus cosas bueno, te cuento que desde hoy mirá como lo mentalicé esto desde hoy va a Canal 11 de Formosa y a través de sus repetidoras 11 de Sáenz Peña, Chaco Dios lindo Felipe Víter, un abrazo buena suerte, senador Luis León un abrazo grande, que permite a través de la repetidora 2 de Clorinda, entra todo el Paraguay, Clorinda, preciosa ciudad, nunca pasó un contrabando de nada por Clorinda jamás en la vida por... ¿qué pasa Bertilosi? pasó nada de nada lo sumo un pañuelito de los que usa la señora Riera cuando se pone de novia, ahora no, porque está esperando un bebé nuevo ¿sabes que está esperando un bebé nuevo? no, ella, no, ella no sí, sí, ¿quién? María José, la hija de ella ay, qué maravilla, bueno abuela por primera vez o ya no, ya es un... muchas cosas no me hagas hablar que me pongo muy nervioso bueno, hablame de Pedrito ¿qué cara pusiste cuando te dijeron que estaba... ¿lo tuvo acá, Angélica? no, en Mar del Plata porque ella, claro, ella está radicada en Mar del Plata sí, lo sé, sí pero vos fuiste allá así que, desgraciadamente a mi nieto no lo tengo así cerquita como para disfrutarlo todos los días y en el momento que yo... que yo deseo me corro constantemente cuando en casa llaman siempre estoy en Mar del Plata está divino está empezando a caminar con todas las gracias que tienen los chicos cuando tienen un añito y algo así que te imaginas que es... lo disfrutamos enormemente ¿cómo está tu padre, Pedro Torres? mi padre, Pedro el Grande está muy bien es Pedro el Grande en todo sentido claro, Pedro el Grande está muy bien muy bien, tiene 83 años pero realmente está estupendo sigue siendo mi crítico así severo cuando ve algo muy sobriamente me dice está bien, está bien nada más ¿existe el colegio María Auxiliadora? en Avellaneda sí justamente un año atrás cuando iba camino a Mar del Plata pasé por allí y me dio una gran emoción ver María Auxiliadora de Avellaneda muchos recuerdos de esa niñez tan hermosa, ¿no? y las reuniones en la calle Palá en la calle Palá donde yo nací en la casa de mis abuelos muchas cosas lindas realmente ¿las tenés apretaditas en tu corazón? de mucho cariño sí, sí, sí porque tuve una niñez muy hermosa muy feliz con mucho amor con esas mesas grandes con toda la familia mesa de españoles en ese caso porque era la mesa de mi abuela Mariana mamá de mi mamá y del abuelo Gregorio con esos fin de años donde se comía la uva con cada campanada como en España ¿como en España? como en España o sea que son recuerdos tan lindos que tendríamos que hacer un programa aparte para hablar solamente de esos recuerdos me tocó una noche de 31 de diciembre en Barcelona en el Teatro Victoria del Paralelo ajá comer las 12 uvas con Mar y San Pérez te acordás de aquella gran actriz sí, cómo no excelente humorista española sí, sí, sí que estuvo acá estuvo acá sí, claro es una historia de amor fraterno esa no sé si la hemos contado pero la invitada sos vos pero te robo dos minutos a todas las cosas que tenés vos que hablar para contarte una historia de Mar y San Pérez que vale para nuestro oficio Mar y debutó en el Maipo con nosotros hace añares, ¿no? y no andaba del todo bien entonces le digo a Bruno mira, no anda del todo bien porque la mandás al final a la catalana la mandás al medio a la catalana y yo hago el bloque final y dice pero si vos encabezales dejate pavada son tonterías de carteles mandame a mí al medio y yo le preparo el clima a la catalana para que vaya al final y digo dentro de un rato va a venir una catalana de casi dos metros alta como tu padre van a ver no sé qué pavada decía yo bueno y le fue mucho mejor a la querida Mar y San Pérez pero mucho mejor pasan los años pasan los años uno va a España fracaso previo después muy bien después muy bien y recibo un llamado de Madrid oye y me dijo una mala palabra que allá no es mala palabra no, no, no claro que no y dice oye pedazo de tal por cual vente a Barcelona y haces compañía conmigo y le digo pero Mar y si a mí no me conoces tú te vienes para acá pero si tú eres Mar y San Pérez tú te vienes y le digo ¿por qué me haces esto? ¿por qué me invitas? si yo vengo de ir de una mala temporada en el Calderón de Madrid dice porque hace ocho años o diez cuando yo fui al Maipo tú hiciste esto y esto y esto y los catalanes no olvidamos historia de amor fraterno claro bueno teatro señora teatro bueno presidente debuto mañana en el presidente Alvear un teatro donde el año pasado hicimos Tucuna fue un conventillo con mucho éxito con un grupo de gente muy hermosa donde hice esos recitales con la Orquesta de Tango de Buenos Aires que fue tan tan maravilloso y ahora con un espectáculo mío canciones donde todo se maneja a través del clima que da la luz a cada canción a cada tema con un repertorio muy variado música argentina folclórica y tango música española música bueno internacional cualquier cantidad de autores así muy variados porque quiero llevar a la gente por un paseo espiritual musical por distintos paisajes que la gente vaya vaya recorriendo conmigo y sintiendo y vibrando conmigo en cada tema tengo un grupo de gente de músicos muy muy importante además el teatro bueno viene realizando a lo largo de toda la temporada espectáculos muy interesantes a precios muy muy accesibles para la gente que considero que en estos momentos es muy importante y me siento feliz de poder como artista también yo aportar a eso la gente no deje de ver a sus artistas no deje de escuchar música no deje de disfrutar y puede hacerlo económicamente puede hacerlo linda la borra de ese teatro y la tuya obvio tiene tiempo de cantar vete si quieres si tenés gana de cantar algo si total te parecería bien quien nos ve y no se escucha nada estamos solitos no te molestaría que te acompañara Ricardo Domínguez no tengo problemas raciales no tengo problemas raciales Ricardo Domínguez serías tan amable te conocés con la chica con la chica algo mi amiga algo nos conocemos ha viajado conmigo a Rusia y todo pero si Ricardo yo lo conozco ¿sabes de cuándo? de cuando era boy scout en Nairobi en la vieja Nairobi ¿te acordás, Negra? que vos me decías porque él ahora habla castellano ¿sabes cómo decía antes? a buti y baja pa' vivo ¿qué querés? para qué me hace señas, Mónica ¿eh? ah, el micrófono yo soy muy bruto yo recién escuché estas cosas con nombres en japonés muy bien dichos pero yo no sé estas cosas Vergara Leumann hace bien estas cosas llevar micrófono no me carguen, che toma que muy bien, gracias bueno, mirá este un poco así informalmente porque así tiene que ser pero ya que hemos recordado a los abuelos ya que hemos ¿tiene sonido? disculpame ¿tiene sonido esta dama? ¿sí? ¿sí? ahora sí este recordado a esos abuelos y en cierta forma a su tierra Galicia tengo una predilección por Galicia toda España amo ¿no? pero he estado en Galicia y ¿qué será? porque la sangre tira siempre me lleva a esas melodías como esta vamos a imaginar vamos a imaginar una gaita Galicia Galicia meida terra eterna ser paixairío ahora ahora quisiera llegar voando de un suelo vicar vicaros pinos los ríos los prados de un cebo hermoso podere un mirar ventos ventos ventiños si vais a meular meus suspiríños vos otros levar carbollaira ven rapaciño no seas tontriño ven rapaciño a bailar do mar nos cantaremos os rosos amores con las soliñas que checan y van ay laralala laralala ay laralala laralala ay laralala 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 yo tengo unos iguales no son los mismos eso de Mendoza para darle pie para después ahora no hay tiempo pero el tono mío no el de ella una cosa que ella hace muy mal que lo grabó en una película horrible muy mal bajale, bajale, bajale para subirle no, no, no estando no, yo no bueno, ¿qué más vas a hacer? ¿puedo asociar con el Teatro Presidente Alvear que hay un... Daniel Ríos claro, Daniel Ríos como director de ese teatro en la época de Casino Phillips ¿sabes quién era el buenmosísimo locutor de... Casino Phillips? Daniel Ríos Daniel Ríos, claro qué bien está haciendo las cosas ese teatro sí, 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 muy bien realmente realmente con toda gente a lo largo de la semana gente realmente muy importante y con espectáculos a lleno completo haciendo completo esa canción que acabas de cantar es una belleza qué hermosa ¿cuál es el origen? ¿de quién es? ¿cómo es? es una canción gallega este... recopilada son temas de la tierra tema que de pronto este... tenés que ir a ahondar mucho para encontrar su autor, ¿no? señora Ana María que está en Chascomús viéndonos y que está revisando el arcón negro con los recuerdos de su hijo Fernando y del otro hijo el que está de funcionario público también sus raíces están donde ha cantado la señora Lolita Torres que nos da el privilegio de su presencia hoy ¿quiénes más están Ricardo en el conjunto? Pulianito, un piano ¿quién? Pulianito el petillo no lo querías pasar por alto amigo Pulianito ¿qué amigo? amigo también amigo mío Puliano por eso ¿quién más está? Colzani otro chante infernal y... Genoni Genoni, Carlito Genoni en bajo claro y acá el amigo está bien ¿y este verano qué vas a hacer? no sé este ha sido un año realmente poco muy matizado con cosas hermosas y con cosas un poco tristones porque recién te comentaba que... eso disculpame que te corte porque me están... el corte me lo piden como aluviones allí eso que va a contar Betty lo dice después muchas gracias venimos a seguir muchas gracias gracias Canta Diosa de Ernesto Deira y a lo mejor pensó Deira nomás cuando cantó Lolita esa cosa gallega pensó Canta Dios y se hizo ese cuadro no pienso cantar ese tango porque no puedo ese además es horrible ese tango muy feo mina que fue en otro tiempo la más rante mi loguera y en esas noches de queda fuera reina del festín hoy hoy lo tiene va a ponerse basta basta negro no me enloquezca que estoy con los... no me enloqueca no señor no pero vamos a... primero voy a traer a un amigo mío no te molesta tiene catorce años tiene catorce años va a un colegio tiene una muy macanuda campera ¿no te molesta Ricardo? no, no hola Diego buenas tardes Diego ese Dieguito bien un amigo casado de una chica amiga llamada Nelly ¿cómo le va? ¿cómo andas? conocido una señora amiga ¿te conocés? sí ¿quién es? conocido ¿cómo te va? ¿querés sentarte allá? bien saco el micrófono cuidado la verdad que el aviso no era mi chico este que decía la trajimos a mamá bueno ¿cómo es mamá? bien es buena es bastante moderna ¿qué te parece? sí ¿y Lole? papá es es más no sé es más duro es el que lleva más así la batalla el que afloja menos el que afloja menos y ¿te trata con regímenes psicológicos de Florencio Escardó o te da una patada en el traste directamente? hay dos maneras o Escardó o la patada en el traste ¿qué es lo que hace papá contigo? y hay veces que Escardó y hay veces que patada en el traste porque Florencio Escardó que es un amigo mío también dice cuando se acaban todas las pautas psicológicas una buena patada así y al director y la carta bueno Lucía Miranda ¿la conocés Lucía? sí sí ¿te gusta? sí ¿quién te gusta más Lucía o el negro Domínguez? el Lucía se nos va para arriba este chico Betty buenas tardes buenas tardes ese bicho se abrió ni te toco ni te toco y después de esto ¿cómo está? ¿tomina? sí ¿cómo estás? bien bien bueno hoy les presento un imponente tapado realizado en zorro plateado tiene cuello en forma de solapa hombros bien marcados una gran amplitud en la espalda hay niños hay un niño yo te digo y lo llevo con un vestido realizado en chifón ¿y qué? de un corte recto con una faja que marca la cadera que está bordada formando hojitas en un tono rojo y verde ¿te dejan esa pincha? ojalá no lo acompaño con medias negras y con zapatos clásicos en ras nada más ¿viste la dice Lolita que está muy bien? muy elegante ¿te gustó Diego? gracias tengo la suerte de poder lucirla aunque sea cinco minutos por ser modelo ¿no es tuyo? no, no decirle a Jorge Jorge es el marido que te lo compre si Jorge puede que no sea nada que no sea nada ojalá ¿de qué cruzó sincha Dieguito? de Boca muy bien la goleada del otro día ¿no? sí ¿te gusta Di Stefano? más o menos no, ahora no soy no me interesa mucho el fútbol ¿viste cómo se adaptó Di Stefano? estuvo 20.000 años en España pero se ha hecho español-español ¿qué haces? ¿qué haces? ¿cómo te va? ¿vienes vos bien? español-español ¿eh? ¿qué haces de cruz aquí al cuadrón de los hermanos? ah, es como estar en el arco de cuchillero exacto igual ¿cómo podés estar? hay tipos que van a Madrid tres días y vienen hola, ¿qué dices tú, hombre? me alegro verte este hace 20 años muy bien a España ¿qué haces, grone? está como ya Talilo qué tipo infernal bueno hablame de tus hermanos ¿mis hermanos? sí son cinco sí, lo sé sí y no, que cada uno de ellos como es y el mayor es tipo como cuando no está ni papá ni mamá es como va cuando está ahora porque cuando está acá en Argentina pero era era tipo como el que cuando mamá y mamá y papá no estaban era el que más o menos nos cuidaba pero yo con él siempre me llevé bien y fue no sé fue muy muy bueno conmigo es el padrino es el padrino es el padrino claro Santiago es el padrino Betty, ¿qué hace en Nueva York Santiago? y Santiago es médico y se fue este año primeramente estuvo en Europa fue estuvo en Madrid después fue a Roma a hacer un curso de cirugía plástica y allí se conoció hizo amistad con el doctor William Kirby uno de los cirujanos creo más importante de Estados Unidos con una amistad muy cordial muy linda y claro Santiago le dijo que su meta en realidad era Estados Unidos y este hombre realmente le dijo bueno perfecto si es tu meta hace todos tus papeles tus cosas que yo yo te voy a ayudar en todo lo que yo pueda en Nueva York y así lo hizo y está ahí en Nueva York este en el equipo de este doctor preparando su rivalida preparando este un trabajo quirúrgico que está él haciendo para presentarlo Dios quiera tenga suerte con un gran entusiasmo con un gran empuje y Marcelo está en Madrid Marcelo está trabajando en Madrid ¿cuánto se lo ves a Santiago? y Santiago se fue el 28 de marzo y el 2 de mayo se fue Marcelo así que fue un cimbronazo tras otro que fue muy duro para nosotros porque acostumbrados a estar siempre tan tan unidos ser todos tan compañeros fue muy bravo es sigue siendo muy duro tenerlos lejos pero si es el porvenir de ellos si es su futuro uno tiene que acompañarlos como hacemos Lolita uno puede tensionar el arco vos tenés y tu marido el arco la flecha es el hijo tensionás pones todo tu amor todo tu empeño pero luego la flecha inevitablemente se va lógico el ideal de que sea un boomer y vuelva no es en este mundo de hoy no es posible no, no, no y además nosotros siempre hemos tratado de no de no presionar sobre ellos sobre su vida ellos tienen que elegir su vida lo que quieren ser y a donde quieren llegar nosotros tratamos hemos tratado siempre de ser buenos amigos por eso nos extrañamos tanto porque no fuimos papá y mamá fuimos los amigos de ellos pero estamos felices de ver que ellos realmente se están realizando Marcelo quiere estudiar biología marina así que se va a reunir con Santiago supongo en Estados Unidos que es donde la carrera la puede hacer plenamente había un lugar muy bonito en Montevideo que se llama La Mezquita Diego entonces debe haber todavía unas fotos de una bella persona que linda con el pelito para atrás y un sombrerito ladeado ladeado se dice claro sombrero de a la ancha y lo mejor de Montevideo en haberlo quedaban los gurises así porque tendría pero si no tenías ni 15 años mirá yo fui la primer salida no fue la foto en casa tengo todo un muestrario pero mirá el primer viaje que yo hice a Montevideo que fue mi primer salida al exterior y yo estaba pero con una ilusión muy grande lo hice con ese viaje con mi madre y con mi padre yo tenía menos de 15 años así aquí era una una nena por eso la gente uruguaya me recuerda con mucho cariño desde ese entonces me ha seguido y me siguen claro y yo los quiero mucho además ¿cómo conociste a Lolita Ricardo? vos sabés que fue accidentalmente ¿en un accidente? no fui de cambio de un amigo mío que se fue a España René Daniel ¿los conocés? ay que guitarra son esos dos muchachos pero yo paso los discos siempre por los dos se fueron a España y me dejaron de cambio hasta ahora así es claro René y Daniel estaba con nosotros con Ariel y conmigo en el espectáculo y de pronto yo iba a hacer aquel espectáculo a mi manera en el Teatro Estrellas y René y Daniel viene a casa y me dice nos vamos nos vamos a España pero traemos un guitarrista que es Lolita vas a estar encantada porque es muy 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 bueno y así llegó Ricardo a casa y seguimos trabajando y el año pasado hicimos ese viaje por la Unión Soviética también así que tenés 10 segundos para contestar y 100 pesos nuevos yo toco la viola 100 australes si recordás si recordás no 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 si recordás con quién grabaste saludos y la cumparsita con qué director te gusta con qué director con el maestro Osvaldo Requena mi amigo me sacó la guita me sacó la guita te pago si haces un pedacito de la cumparsita como la grabaste con Requena no 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 me acuerdo un pedacito de saludos de Domingo Federico te está mirando en Rosario Federico ¡Gracias! 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 Escrita en 1917 por un muchacho que era waterpolista tan alto como tu padre buen mozón cónsul honorario en Hamburgo de la trupe estudiantil ateniense de Montevideo escrito sobre un papel de astraza en el Hotel Alhambra de Montevideo que se llamaba Gerardo Matos Rodríguez y a cuyo velatorio fuimos muy poquita gente porque es una costumbre esperemos que cambie de Río Platense exaltar a los nuestros después de muertos como me puedo dar una manija tremenda vamos a ir a un corte y seguimos después hasta luego muchas gracias se llama el cuadro Martín Besega y la gentileza de la gente de Praxis que hace posible este móvil pictórico decorado estamos con Lolita pues usted recién nos sintonizó se llama Diego 14 años hincha de boca ¿estás casado? ¿te casaste? no, no, no estoy casada ¿tenés novia? tengo tengo novia ¿quién es? Alejandra se llama ¿quién es Alejandra? una amiga una novia que tengo ¿es del barrio? ¿eh? si es del barrio me refiero es sí, por ahí por acá por mi barrio ¿hace gimnasia? ¿le gusta la música? ¿eh? si hace gimnasia si hace gimnasia mirá vos ¿y vos haces gimnasia con ella? ¿la vas a ver al gimnasia? no, a veces la voy a buscar pero no hago gimnasia la va a buscar a los 14 años Betty la va a buscar mirá me estoy enterando ahora en este momento si te estoy te están viendo lo viejo de Alejandra ay mamita querida así que con razón tanto entrenamiento de rugby tanto entrenamiento de rugby hace rugby que bien que agarrado deporte colectivo todos los míos todos los míos han hecho rugby a mí no me gusta porque sufre es un deporte tremendo pero Betty pero es un deporte colectivo sin egoísmo en el rugby en el fútbol todo se sufre ahora en el fútbol es peor vas a una cancha y no, te quiero decir el juego es tan brusco ¿sabés cuál es el ori? no, no es un disparate lo que iba a decir pedile que canche un vals vos pedile vos te hace caso mírame ese caso la casa la casa tenía una reja pintada de quejas y cantos de amor la noche llenaba de ojeras la reja la hiera y el viejo balcón recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor y ahora capricho del tiempo leyendo esos versos lloramos los dos los años de la infancia pasaron pasaron la reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor los años han pasado terribles malvados dejando esa esperanza que no ha de llegar y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar tal vez se frió con la brisa tu cálida risa tu lípida voz tal vez se escapó a tus ojeras la reja la hiebra y el viejo balcón tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor los años de la infancia pasaron pasaron la reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor los años han pasado terribles malvados dejando esa esperanza que no ha de llegar y recuerdo y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar y recuerdo aquel beso travieso después de aquel beso robado al azar que bonito valse dicen que los japoneses están inventando un sistema electrónico y computado para que menos la reproducción animal todo sea posible cuando este niño en el año 2000 ¿qué va a tener este niño? 18 ¿cuánto querido? 18 años y vas a qué sé yo de pronto apretarás un botón y le dirás a Alejandra si te casás con Alejandra voy a Marte y vengo pero ojalá que no pierdas las bellas raíces que tu madre canta ojalá que alguien te enseñe lo que significa una reja un recuerdo un cariño un dolor un barrio porque los pueblos que pierden todo eso están perdidos ojalá que vivas lo mejor del mundo en el año 2000 ahora que lo vivas querido pero cuando pierdas esto está todo perdido hay países que yo que sé puedo pensar que vamos a adelantar así materialmente pero no pienso que los recuerdos se borren no las cosas espirituales perduran tienen que perdurar hay una ciudad muy hermosa que no tiene pájaros y es una de las ciudades más lindas que he conocido porque alguien que está muy arrepentido y terminó suicidándose y otro que está loco se les ocurrió por órdenes superiores abrir una compuerta y tirar una bomba hay un solo monumento que es un angelito así que recuerda a los muertos pero no hay pájaros se llama Hiroshima cuando se acabe esto se irán todos los pájaros no de Hiroshima del mundo entero gracias querida por favor venimos enseguida muchas gracias hasta luego gracias la carita es de Diego la carita que estaba recién ponelo de nuevo a Diego si no los hermanos no van a creerlo haceme el favor por chocho no le van a creer los hermanos ya que plano Alejandra mirá con quien te vas a vas a charlar y el cuadro tan hermoso que viene después de Diego sacala la cara de Diego ahí está Diego en vivo ahora es de los amantes de Raúl Soldi los amantes bella palabra de Raúl Soldi bueno y vas entonces al presidente Alvear con estos cuatro monstruosos hacer un espectáculo de esos que no se olvidan a precios populares para que la gente así es por si alguien no sabe que en Lolita Torres que vayan por si alguien no sabe los esperamos por el que alguien no sepa negro escrito en el año no importa arriba de una lancha que iba a un pueblo en las la luna que es caprichosa debe haber amanecido con ganas de untar de plata la gracia de tu vestido tu figura se hace fruto de noche en el naranjal esto no es más que un pie para que vos cantes una cosa del litoral pero por qué no lo seguiste de las tantas que vos hacés muy bien hágala por favor si querés por el río Paraná aguas arriba navego el sol quema como un fuego en las siestas litoras bordeando el camalotar pacu surubi dorado va navegando a mi lado por el río Paraná la canoa lenta va hiriendo el pecho del río sauce triste ceibo mío en sus orillas está ¿no lo sabés? ¿no lo sabés? no, yo te escucho yo te escucho yo te escucho gozo de escucharte ay, el micrófono no importa, claro no, lo hice con el con la galga como dirían en Madrid ¿no? y la otra parte le tenés que hacer la otra parte ahora ahora la otra parte azul no le jachunco ahí porque le hablo así azul el jacarantá aromó su rama de oro derramando su tesoro por el río que se va el agua me ha de llegar nadie sabe hasta qué puerto hay solo un destino cierto la pampa amarga del mar viejo río Paraná aguas marrones y bravas y en lo alto crestonada ay, no termina de silbar tristeza de verse y dar sangrando sobre el verano si parecen los hermanos en el modo de llorar ya mi canción se me va aguas abajo del río mientras sigo mi destino remontando el Paraná río arriba, río va contra la oscura corriente agua y sol sobre mi frente agua y sol del Paraná bueno bueno pero no me acompañaste el placer consistía en oírte estaba esperando esa segunda voz ¿cómo canta mamá? bien tome querida es una serigrafía autenticada ay, qué hermoso no sé qué decirte no importa además lo que te pueda decir muchas gracias chao Ricardito, gracias negra gracias a vos también Juan Carlos, mucha suerte gracias Daniel, tenés una gran madre por si no lo sabía Diego Diego ¿qué dije? mira cómo estoy yo chao negro chao muy viejo cuídese aprenda guitarra déjese de jorobar con la flauta dulce que no es para vos la flauta dulce ni lo voy menos lo voy chao chao un abrazo a Lole a papá y a la primera mano gracias don Carlos mucha suerte gracias a vos y para tus nietos que no hemos hablado de tus nietos Santiago, Pilar, Juancito, Martín, Rafaela y José María vaya, qué maravilla gracias por todo señores gracias cordialmente aplausos aplausos gracias